Hola, mi nombre es Jacqueline, ¿cómo están? Bueno, para contarles que trabajé en Liderman durante cuatro años como agente. Feliz de pertenecer a esa familia, pues gracias a ello estudié, estudié lo que es CACSI, fue en Administración de Seguridad, Andrés de Supervisión y Minas, estudié para operadora de CCTV. Se me presentó una gran oportunidad en una unidad donde me enviaron a trabajar, que es la universidad UPC, donde me encuentro muy feliz con esta nueva familia. Extrañando también a la unidad de Liderman, ya que me trataron muy bien. Se podría decir que en algún momento me apoyaron mucho, en muchos sentidos. En los estudios, a temas personales, y uno siempre se enmarca con objetivos. Estos objetivos te hacen crecer. Ahora en el lugar donde estoy, en la universidad, en puesto, pues estoy muy contenta por el crecimiento y obvio que uno va a seguir creciendo en esta vida. Gracias a Liderman por todo el apoyo que me brindó y ahora estoy muy feliz en la nueva empresa. ¿Qué les aconsejas a los Lidermans? Que se superen, que estudien, que siempre miren hacia arriba. Tienen que progresar, siempre pensar en todo, todo lo que pueden sacar provecho para bien, todo para bien. Siempre he tenido buenas experiencias, gracias a Dios, en la empresa. Aquí trabajé en la misma oficina de Lidermans, en las unidades donde estoy, y siempre he recibido el apoyo. Donde he ido, con el animado, con el Estado, siempre me han apoyado. Gracias a Dios, he estado cuatro años y ahora estoy con el proceso de superación y me apoyaron mucho. Gracias a todos por su gran apoyo.